Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, miércoles 5 de junio. El Reforma. Dicen republicanos no a los aranceles. El Universal. Y ahora Nafin hace compras gourmet. Milenio. Trump ve probable el arancel. Ebrard y AMLO optimistas. La Jornada. Sigue a la baja el índice de confianza de consumidores. El Excelsior. Republicanos se le voltean a Trump. El Heraldo de México. Partido de Trump rechaza aranceles. El Sol de México. Dios nunca puede ser juzgado, decía. El esto se lo acaban.